Dios les bendiga, yo soy Jern y todos los lunes traigo una reflexión en mi canal. Hoy, un tópico nuevo, hablar con ustedes sobre desear lo ajeno. En el libro de Éxodo 2, capítulo 20, versículo 17, podemos ver que nos habla bien claro sobre la codicia. Y dice así, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su bue, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codicia es desear algo ajeno, desear algo que no es tuyo, que no es para ti. Es un deseo extremo que nos lleva a pecar. Nos lleva a cometer injusticia. Nos puede llevar hasta a cometer un robo. Desear cosas no es malo. Todos nosotros tenemos el deseo de desear de cosas o la necesidad de cosas. Podemos tener un ángel o un deseo de tener un carro nuevo, una casa, un esposo, un trabajo, cualquier cosa que quizás tenemos en el corazón. En la vida encontramos tipos de personas también que comienzan a desear y van al extremo. Como en nuestro diario caminar personas con un deseo un poquito diferente o diferente que lo normal. No simplemente desear porque, ah, normal, deseo comprar una ropa nueva, deseo tener un buen trabajo, deseo tener una casa. Esos son prácticamente deseos normales que encontramos. Todo ser humano tiene sus deseos, sus ángelos de tener ciertas cosas. Pero el peligro es cuando nosotros comenzamos a desear lo que mi vecino tiene. El peligro es cuando uno comienza a desear lo que mi hermano tiene. El peligro es comenzar a desear lo que la persona enfrente tiene. Allí prácticamente lo que va a pasar es que nosotros vamos a desconcentrar en las cosas que de verdad merecemos. Y vamos a concentrar en una forma egoísta, de envidia, de celo y hasta rabia. Desear el marido de esa persona, desear el caro de esa persona, desear su trabajo. Imagínate esas situaciones que pasan diario, diario, ¿no? Que esa persona o una persona que quizás tú estás bien con esa persona y tú comienzas a desear las cosas de él. Vas a comenzar a actuar todo en contra de esa persona para obtener las cosas que esa persona tiene. ¿Cuántas veces vemos que quizás una otra persona desea el marido o la mujer de esa persona y comienza? ¿Qué comienza a hacer? Comienza a hacer como cizaña, a hacer problema en esas parejas. O cuando también tiene un trabajo, quizás tú estás angelando un trabajo, pero tu amiga consiguió el trabajo que tú estabas angelando. ¿Y qué vas a hacer? Vas a comenzar a plantar cizaña, a hacer problema, a hablar mal de esa persona para así tú tener el chance de obtener lo que es de ella. Es una realidad que enfrentamos hoy en día. Las personas con un corazón así tan egoísta, tan enferma, deseando cosas que no es para ellos. La Biblia no solamente nos habla en el libro de Éxodo, pero también podemos ver en Deuteronomios también que nos habla sobre codiciar. Concéntrate en las cosas que de verdad Dios tiene para ti. Concéntrate en las cosas que el Señor ha puesto delante de ti. Disfruta de las cosas que ya tú tienes, confiando que lo mejor está por venir, sin desear las cosas de la persona que está al lado. Lo mejor es disfrutar de las cosas que ya tú tienes, o las cosas que de verdad son para ti. En lugar de hacer tu corazón enfermo, a desear las cosas que no es tuyo. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes en un otro de reflexión. Chao.